Sexta jornada de liga, enfrentaba al club de fútbol Fuenlabrada y Real Madrid, mal momento para el Fuenlabrada para recibir a uno de los cocos del grupo y sin embargo el conjunto dirigido por Joseph Wisnich dio la talla, dominó el partido y a punto estuvo de llevarse la victoria. El partido comenzaba con un Fuenlabrada y un Real Madrid, ambos muy bien plantados, yéndose para arriba, pero enseguida a los cinco minutos de juego avisaba el Fuenlabrada a través de Dioni. Dioni fue un verdadero quebradero de cabeza para la defensa merengue que veía como poco a poco con el paso de los minutos la primera parte era conquistada, no solo por Dioni sino, ahí lo vemos, también por Cristóbal que habilitaba una y otra vez en pases verticales y profundidad para las entradas de Borja Sánchez, también de Rubén Lovato, pero el Madrid contestaba, también lucía velocidad en los carrileros, en los extremos, intentaba llegar, ahí se paseaba el balón por delante de la portería de Ismajil, pero fue una de las pocas que tuvo el Real Madrid, como decimos, en la primera parte. Dioni de nuevo volviendo loca a la defensa, sirve para atrás para Cristóbal, que con esa calidad, con ese pequeño toque, habilita de nuevo a un Dioni desmarcado que jugaba en velocidad, revolviéndose contra los dos, tres marcajes que tenía siempre, marcadores que tenía siempre, y al final lograba encontrar el remate. De nuevo Dioni, frontal del área, se marcha de toda la vida y por haber, recoge, y cuando parecía que iba a servir para los jugadores que estaban de cara a punto de rematar al Fuenlabrada, decide finalizar en la jugada en una decisión también válida, si hubiera entrado, pero en este caso el portero Carlos Abad estaba bien colocado y detuvo con seguridad. Seguía atacando el Fuenlabrada ahora a través del balón parado, los córner muy peligrosos, sufría una y otra vez la defensa blanca porque siempre se adelantaban los Pavón, los San José, los Dioni en esos intentos de remate. Aquí es Cristóbal el que se la juega, comienza la jugada y en lugar de servir, como en otras circunstancias, le dejan la defensa, le daba espacio, y decide el 10, fue el abreño muy activo, uno de los jugadores destacados sin duda, finalizar la jugada. Rubén Lovato, también de nuevo hablábamos de él, de sus internadas en la banda, servía ahí y habilitaba a través de ese pase peligroso, templadito al centro, una mano, como siempre involuntaria, pero sí que cortaba una jugada bastante importante e interesante de cara al gol, habilitaba ese penalti y lograba el penalti a favor del club de fútbol Fuenlabrada, que transformaría, no sin complicaciones, porque Carlos Abad, como siempre muy centrado, muy seguro, a punto estuvo de detener, pero Dioni le ajustó lo necesario al lado y también con la potencia suficiente como para batir a la guardameta blanco y colocar el 1-0 justiciero, justo y merecedor, el club de fútbol Fuenlabrada hasta ese momento del resultado. Los últimos minutos de la primera parte serían más de lo mismo, el Real Madrid lo intentaría con la segunda, tercera llegada al área en los primeros 45 minutos, pero sería de nuevo el Fuenlabrada el que atosigaría a la defensa blanca, ahí vemos a través de Testarazo, que no lograba encontrar las mallas, el que atacaría una y otra vez de cara al final de la primera parte. En la segunda parte volvemos y esta vez el Madrid, en esta jugada de rondo, de toque, de paciencia, de cocción, a fuego lento demuestra lo que vendría en la segunda parte de un Real Madrid, mucho más paciente, manteniendo la faceta ofensiva, pero sí aportando la suficiente paciencia. El Fuenlabrada respondía con esta hermosa jugada, jugada de manual, en la que Anuar ve habilita a Cristóbal, se busca el desmarque y finalmente no llega por poquito Dioni, por poquito, por centímetros, a rematar lo que habría sido el segundo gol azulón. El Fuenlabrada seguía intentándolo, se ha hablado en algunos foros, que no en medios expertos, de la posibilidad de que el Fuenlabrada en la segunda parte no había ocasionado peligro, y aquí vemos una jugada de nuevo de Cristóbal, que primero intentaba servir a Dioni, luego remataba él con la parte externa, exterior del cuerpo, y aquí jugada de estrategia que no termina de rematar con acierto Paco Candela. Aquí llega el gol del Real Madrid, jugadón de Cebas, ahí lo vemos el 10, que se encuentra con un Isma Gil atentísimo, hábil, ágil, y sin duda de los que provoca quebradero de cabeza a los delanteros, pero desgraciadamente el rechace que le vuelve a Febas habilita para la internada rápida de Achraf, que bate a un Isma Gil que no pudo hacer más después de ese mano a mano glorioso, glorioso que desesperaba a Febas en primera estancia, pero en segunda jugada el Madrid lograba empatar el partido. Quedaban 10 minutos para el final del encuentro, el Fuenlabrada no se rindió y aquí lo vemos con la última jugada, intentaba batir al Real Madrid al final, empate a uno en el derbi madrileño, empate agridulce para un Josef Wisnich que aseguraba nada le ha faltado hoy al club de fútbol Fuenlabrada.